La Expo Frutti Hortícola nace como propuesta de trabajo desde el seno del Consejo Local Asesor de la Estación Experimental Agropecuaria donde los integrantes del sector frutti hortícola más precisamente de la Cooperativa Hortícola de Desafíos Productivos proponen como actividad mostrar a la sociedad las frutas y hortalizas de producción local. En este sentido, nace la idea de armar un evento a nivel provincia en donde podamos confluir las organizaciones de productores, los productores, las instituciones y los técnicos para poder mostrar todo el aparato disponible tecnológico en función a lo que ya se está produciendo en frutas y hortalizas y a la potencialidad y desafíos para desarrollar el sector frutti hortícola local. Hoy por hoy, esta quinta Expo Frutti Hortícola, luego de cinco años y luego de un proceso de pandemia, nos da como resultado una participación de más de 120 productores anotados a participar en la exposición ferial en el Parque 2 de Febrero y alrededor de unas 15 empresas locales y de la provincia de Corrientes también que van a poder mostrar los servicios que disponen para el desarrollo del sector. El objetivo planteado desde el inicio de la Expo Frutti Hortícola es poner en valor la producción de frutas y hortalizas, por supuesto, de producción local. En este sentido, como resultado, podemos mencionar que actualmente estamos trabajando con tres grupos de productores de cambio rural que fueron objeto y participantes activos de estos encuentros y también a nivel provincial podríamos mencionar como uno, un resultado, el aumento en la producción del cultivo de frutilla que fue promocionado, me acuerdo, en la primer Expo Frutti Hortícola y después de cinco años, hoy podemos pasar o podemos mencionar que la provincia contaba con aproximadamente unas 10.000 plantas de frutilla a hoy estar manejando alrededor de 10 hectáreas de frutilla que hacen un total de alrededor de 500.000 plantas en toda la provincia. La Expo Frutti Hortícola fue parte de promover este cultivo, la Expo Frutti Hortícola también acerca a los productores, hacia los consumidores, acerca la oferta con la demanda y, por supuesto, que identifica nueva demanda. Por ejemplo, otro resultado es la provisión de fruta como el maracuyá, algunos espacios gastronómicos de la Ciudad Resistencia y también el aumento en la producción del cultivo de mamón con destino a la elaboración de dulces y también con destino al consumo en fresco. Promueve, por supuesto, un consumo responsable manteniendo la inocuidad de los productos, demandando calidad y sustentabilidad del ambiente en donde los productos son producidos. Estamos hoy en el primer día de la quinta Expo Frutti Hortícola del Chaco. La Expo se organiza siempre con una instancia de capacitación y un momento posterior de exposición de productos de todos los integrantes de la cadena hortícola acá del Chaco. Bueno, en este caso, este primer día, bueno, que es de capacitación, está principalmente destinado a técnicos, estudiantes y productores también, y público en general. Tratamos de abordar temáticas relevantes para el sector frutti hortícola y buscamos que los disertantes también sean de la provincia o de la región de manera que puedan mostrar los trabajos, las tecnologías que vienen desarrollando cada uno desde su trabajo, tanto del Ministerio de la Producción como las diferentes unidades de INTA, la universidad, instituciones relacionadas al sector. Particularmente acá en Chaco, quiero hacer hincapié en las potencialidades que tiene esta provincia, ya que tiene todos los recursos necesarios para ser una gran productora de hortalizas. Sabemos que hay cadenas productivas muy importantes como zapallo, lechuga, las cucurbitáceas, y la mandioca, la batata, que acompañados por el INTA, hay grupos de investigadores muy bien formados y que están trabajando en las distintas unidades del INTA en la región. El enfoque que le estamos dando a esta producción es un enfoque sustentable de economía circular, de producción de cercanía, y si bien el Chaco actualmente se abastece en su mayoría de hortalizas que vienen de otras regiones, yo creo que en pocos años con el potencial que tiene va a poder cubrir la demanda local de alimentos, generar trabajo y posicionarse mejor en cuanto al envío de hortalizas, sabemos que también provee al mercado central de hortalizas, pero bueno, esa producción se puede fortalecer mucho más e incrementar los ingresos de divisas a la provincia.